¡Ja, ja, ja! ¡Jareta por primera vez! ¡Para mi querida fraternidad! ¡Unión Rosario! ¡Gestión 2013! ¡Sí, señor! Me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra tan querida Mi querida guarida Desde la cuna de la Morena, unidos por siempre Taraco y Guarina Desde la cuna de la Morena, unidos por siempre Taraco y Guarina Somos de Guarina y que orgullo total, amarillo y blanco es nuestra pasión Somos de Guarina y que orgullo total, amarillo y blanco es nuestra pasión Bailamos la morenada con fe y devoción A la Virgen del Rosario, Mamita Guarina Bailamos la morenada con fe y devoción A la Virgen del Rosario, Mamita Guarina En honor al gran mariscal de Santa Cruz, cala humana de esta tierra guarina Para los pasantes, Sene Vega y su distinguida esposa, Isabel Quispe de Vega De Llareta, con mucho amor ¡Sí, señor! ¡Lareta! ¡Sí, sí, 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 sí! Desde la cuna de la Morena, unidos por siempre Taraco y Guarina Somos de Guarina y que orgullo total, amarillo y blanco es nuestra pasión Somos de Guarina y que orgullo total, amarillo y blanco es nuestra pasión Bailamos la morenada con fe y devoción A la Virgen del Rosario, Mamita Guarina Bailamos la morenada con fe y devoción A la Virgen del Rosario, Mamita Guarina Para ti, Virgencita del Rosario, con fe y devoción ¡Lareta! ¡Sí, señor! Bailamos la morena con fe y devoción Bailamos la morenada con fe y devoción A la Virgen del Rosario, Mamita Guarina Bailamos la morenada con fe y devoción A la Virgen del Rosario, Mamita Guarina